Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, en ti confío, misericordias de Dios son más grandes que todas tus obras, por eso cantaré eternamente. Tu misericordia, damos inicio al rosario en honor al Señor de la misericordia, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus pieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus pieles con la luz del Espíritu Santo, haz que por este mismo Espíritu conozcamos el amor a la divina justicia y llenarnos para siempre de celestiales consuelos. Por Cristo Señor nuestro, así sea. Acto de Constitución Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad mi vinita y porque gozamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fue la impuesta. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca pronunciará tus alabanzas. Oh Señor, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Sea para siempre bendito y alabado. Oremos Expiraste en Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de la misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, sanificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tenemos el crédito. Creo, Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncho Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos que a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primera Decena En este misterio nos ofrecemos víctimas, junto con tu divino Hijo, en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero. Principalmente por aquellos pecados de soberbia y avaricia y que ofrecemos nuestros dolores, angustias, alegrías, enfermedades, trabajos, nuestras vidas y también te ofrecemos las de todos los hospitalizados, los que van a ser operados en este día. De las madres que van a dar a luz, de los heridos, de los confinados a una silla de ruedas o en muletas, a los ciegos, los ancianos, que no tienen que comer, que no tienen que vestir, que no tienen un hogar, que están enfermos de todos, de todos los presos, hombres, mujeres y niños, de todas aquellas familias que sufren consecuencias de las guerras, inundaciones, terremotos, tragedias, de todos aquellos pequeños, huérfanos, desamparados, abandonados, que no tienen que comer, que no tienen que vestir, que sufren los malos tratos de sus padres o de otras personas que son violados, violentados sexualmente, psicológicamente y físicamente, que sufren también la separación de sus padres. Por todo esto te ofrecemos el desagravio por todos los pecados de la humanidad, por la conversión de los pecadores, por todos los sacerdotes, religiosas, religiosos, líbralos del mal y conservalos de sus santos servicios. Te pedimos por las vocaciones sacerdotales, danos sacerdotes santos que sepan gobernar su santa iglesia. Te pedimos por aquellos hermanos que han perdido la confianza. Haz que detecen a ti, para que no se pierdan. Te pedimos por los misioneros, haz que sea fructible a su labor, por la paz del mundo, por nuestro santo Padre. Por las faltas de nuestro propio corazón, de nuestras familias, de nuestros hermanos, parientes, conocidos, ahijados, bienhechores, padrinos, por toda la jerarquía eclesiástica. Los obispos, los sacerdotes, los diáconos, danos a todos su gracia para que por medio de ella nos arrepintamos de todo lo que te hemos ofendido. Humildemente, imploramos tu misericordia que te lo pedimos por tu preciosísima sangre de tu divino Hijo y por tu divina misericordia y por la intercesión del corazón inmaculado de María Santísima. Te lo pedimos, Señor. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Calculatoria Misericordia infinita, salva y protege a los niños concebidos, los niños maltratados, los secuestrados, los enfermos, los necesitados, los matrimonios, las familias, los cristianos perseguidos y las almas en el purgatorio. Oh Cristo, por su pasión, muerto y corrupción, de nosotros y de la humanidad, ten compasión santísima, Virgen María, Madre llena de amor y de bondad, de todos tus hijos, ten piedad. Segunda decena En este misterio nos ofrecemos víctimas, junto con tu divino Hijo, en desagravio por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. Principalmente por aquellos pecados de lujuria y de ira y también te pedimos por todos aquellos hermanos que en este momento están agonizando y que están entregando la cuenta de tu vida, ten misericordia de ellos. Te pedimos por todos aquellos que vayamos a morir en este día, principalmente aquellos que estemos en peligro de perderte. Danos a todos tu gracia para que por medio de ella nos arrepintamos de todo lo que te hemos ofendido. Humildemente imploramos tu misericordia y así salve nuestras almas. Te pedimos por el eterno descanso de las almas del purgatorio, principalmente por nuestros familiares. Sácalos de su cautiverio y llévalos a gozar de tu santa gloria. Aquí quiero presentarte, oh Señor de la misericordia, a todas las personas que han muerto por la enfermedad de COVID. Para que almas que no alcanzaron a arrepentir, Esa es una enfermedad que atacó, porque de repente muchas personas alcanzaron a hacer actos de penitencia. Te imploramos por que salves tus almas y los lleves a la vida eterna, Amén. Mira que te lo pedimos, por la preciosa sangre de tu divino Hijo, por tu divina misericordia y por la intercesión del corazón inmaculado de María Santísima, Te lo pedimos, Señor. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Misericordia, ten misericordia infinita, salva y protege a los niños concebidos, los niños maltratados, los secuestrados, los enfermos, los necesitados, los matrimonios, las familias, los cristianos perseguidos y las almas del purgatorio. Oh Cristo, por tu pasión, muerte y resurrección, ten misericordia de nosotros y de la humanidad, ten compasión, Santísima Virgen María, Madre llena de amor y de bondad, de todos tus hijos, ten piedad. Tercera decena, en este misterio nos ofrecemos víctimas junto con tu divino Hijo, en desagrado por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. Principalmente por aquellos pecados de fula y envidia. Y también te pedimos, por la conversión de los heredos, sismáticos, ateos, judíos, masones, comunistas, de los sin Dios, de los desamparados, de todos aquellos hermanos separados de la iglesia. Reúnenos a todos para que seamos un solo rebaño bajo un solo pastor. Señor, te pedimos por aquellos que están a punto de suicidarte. Oremos por ellos, para que estos momentos, porque todos los momentos difíciles que estamos pasando, no los hay que impriman y no permitas que se hagan cargo de su vida, porque la vida es de Dios. Por eso nosotros debemos cuidarlos. Oremos para que no lleguen a ese momento de suicidarse. Ten misericordia de ellos. Te pedimos por todos aquellos que te odian, que te aborrecen, que te maldicen, que te ultrajan. Nosotros te amamos por ellos y te pedimos que nos des a todos tu gracia, para que por medio de ella nos arrepintamos de todo lo que te hemos ofendido. Efectivamente, imploramos tu misericordia y así salven nuestras almas. Te pedimos por todas las autoridades civiles, militares y religiosos, dales un corazón bueno, sencillo, prudente y sabio, para que gobiernes al mundo según tu corazón. Mira que te lo pedimos por la preciosísima sangre de tu divino Hijo, por tu divina misericordia y por la intercesión del corazón inmaculado de María Santísima, te lo pedimos, Señor. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Misericordia infinita, salva y protege a los niños concebidos, los niños maltratados, los secuestrados, los enfermos, los necesitados, los matrimonios, las familias, los cristianos perseguidos y las almas en el corredor. Oh Cristo, por tu pasión, muerte y resurrección, de nosotros y de la humanidad, ten compasión. Santísima Virgen María, Madre llena de amor y de bondad, de todos tus hijos, ten piedad. Cuarta decena, en este misterio nos ofrecemos víctimas junto con tu divino Hijo en desagravio por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, principalmente por aquellos pecados de pereza, de vanidad y de impureza. Y te pedimos por todos aquellos que no te reconocen, permite que lleguen hasta ellos la luz de tu santo evangelio para que te conozcan, te amen, te adoren, te den su corazón y te pidan perdón por los que te hayan ofendido y así salven sus almas, te pedimos por los raperos, asesinos, secuestradores, terroristas, que no tienen compasión de sus víctimas, por todos aquellos padres de familia que matan a sus hijos, por las prostitutas, por los adulterios, por todos los pecadores, por la homosexualidad, por todos aquellos hermanos que viven alejados de ti, por todos los que propician el aborto, por todos los que manejan vehículos marítimos, terrestres y aéreos, por los estudiantes, por los viajeros, por los profesionistas, por los trabajadores en general, por las mujeres y hombres de servicios generales, especialmente también te pedimos por aquellas familias que hoy no tienen que comer, que vestir, que no tienen un hogar, que están enfermos, que no tienen trabajo, socórrelos, Señor, para que no desfallezcas de hambre y de miseria, y danos a todos tu gracia, para que por medio de ellos nos arrepintamos de todo lo que te hemos ofendido. Vente, vente, imploremos tu misericordia y así salves nuestras almas. Mira que te lo pedimos, la preciosísima sangre de tu divino Hijo, por tu divina misericordia y por la intercesión del Corazón Inmaculado de María Santísima, que lo pedimos, Señor. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Cristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Misericordia infinita, salva y protege a los niños concebidos, los niños maltratados, los secuestrados, los enfermos, los necesitados, los matrimonios, las familias, los cristianos perseguidos y las almas del purgatorio. Oh Cristo, por tu pasión, muerte y resurrección, de nosotros y de la humanidad, ten compasión, Santísima Virgen María, Madre llena de amor y de bondad, de todos tus hijos, ten piedad. Quinta Decena En este misterio nos ofrecemos víctimas junto con tu divino Hijo, en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero. Te presentamos nuestras peticiones. Aquí, pangustan en el que no se nos ofrecemos, en desagradio por nuestros hijos, en desagradio por nuestros hijos, en desagradio por nuestros hijos, en desagradio por nuestros hijos. Para que salen nuestras heridas del cuerpo, en desagradio por nuestros hijos, en desagradio por nuestros hijos, en desagradio por nuestros hijos, en desagradio por nuestros hijos. Un beso, en desagradio por nuestros hijos, en desagradio por nuestros hijos, en desagradio por nuestros hijos. la misericordia de nuestro Señor, Cristo, Amor, principalmente por aquellos pecados de blasfemia, de ultraje, por nuestros pecados sacrilegios y por todos los pecados que vayamos a cometer en este día o que se vayan a cometer en este mente, nosotros te pedimos perdón por todas esas falsas con que ofendemos a tu divina majestad, ten misericordia de nosotros, ten piedad de la humanidad, te pedimos por toda la juventud que anda descarriada, principalmente por aquellos hijos pródigos, para que regresen a sus casas, no se pierdan y dejen de sufrir y de hacer sufrir a sus padres, ayúdanos. Señor, te pedimos por los matrimonios separados, por los que viven en un ancianato, por todos los abuelos, por las personas que están abandonadas en las clínicas, en los hospitales y en los centros geriátricos, por el adulterio que vive en mano, por todas las viudas, por los viudos, por las madres solteras, las madres abandonadas, por los padres abandonados, por los indígenas, los arcohólicos, los drogadictos, los pandilleros, los delincuentes, danos a todos tu gracia para que por medio de ellas nos arrepentamos, porque te hemos ofendido brindemente, ignoramos tu misericordia y así salve nuestras almas. Amén. Amén. Mira que te lo pedimos por la preciosísima sangre de tu divino Hijo, por tu divina misericordia del mundo entero, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Misericordia infinita salva y protege a los niños concebidos, los niños maltratados, los recuestrados, los enfermos, los necesitados, los matrimonios, las familias, los cristianos perseguidos y las almas del purgatorio. Oh Cristo, por tu pasión, muerte y resurrección, de nosotros y de la humanidad, ten conmisión Santísima Virgen María, Madre llena de amor y de bondad de todos tus hijos, ten piedad. Oración a la Santísima Llaga del nombre de Jesús, oh amado Jesús, manto cortero de Dios, a pesar de ser yo una criatura miserable, pecadora, te adoro y venero la llaga causada por ese peso de nuestra cruz. Y abriendo vuestras carnes, tenudo los huesos de vuestro hombro sagrado y de la cual vuestra madre dolorosa tanto se compadeció. También yo, oh carísimo Jesús, me compadezco de vos y desde el fondo de mi corazón te glorifico y te agradezco por esta llaga dolorosa de vuestro hombro en la que quisiste cargar vuestra cruz. A. Por los sufrimientos que padeciste y que aumentaron el enorme peso de vuestra cruz, ruego te con mucha humildad, ten piedad de mi pobre criatura pecadora, perdonad mis pecados y conducirme al cielo por el camino de la cruz. Madre Santísima, imprime en mi corazón las llagas de Jesús, Cristo crucificado. Madre Santísima, oh dulcísimo Jesús, no seas mi juez, sino mi salvador. Oración al Padre Eterno, Padre Eterno, por la pasión de tu Hijo, por lo que Él sufrió, por esos dolores tan inmensos, yo me uno a esa cruz. Madre Santísima, oh Padre mío, oh Padre celestial, mira las llagas de tu Hijo y dígnate recibirlas, para que las almas se abran a los toques de tu gracia. Que los clavos que te traspasaron tus manos, tus pies traspasen tus corazones endurecidos por el pecado. Que su sangre los ablande y los mueva a hacer penitencia. Que el peso de la cruz sobre los hombros de tu divino Hijo muevan las almas al descargar el peso de sus delitos en el tribunal de la penitencia. Por la pasión de tu Hijo, te ofrezco, oh Padre celestial, esta corona de espinas de tu amado Hijo, por los sacerdotes. Que su vocación sea más grande, que sean más puros, que sean santos, que sean buenos hijos tuyos. Dijo que consagrar tu misterio en la Santa Misa. También te ofrecemos todo lo que sufrió tu Hijo clavado en esa cruz. Su ardiente sed y todos los demás y todos los pecadores, para que nos arrepintamos de nuestras culpas por esa perseverancia porque tu Hijo te rogó como tu Hijo. Que lo estaban crucificando y con esa humildad te decía, perdónalo porque no saben lo que hacen. Te pido que nos concedas un gran amor al prójimo y que seamos fieles a tu Hijo. Sí, Dios mío, mira que todo esto te lo deseo y te lo pedimos por tu divino Hijo, por tu preciosísima sangre y por tu divina misericordia, que contigo viva y vena en la unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Para obtener la gracia de ser misericordioso como los demás, decir, deseo transformarme en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti. Oh, Señor, que este más grande atributo de Dios, es decir, su insolidable misericordia, pase a través de mi corazón y en mi alma al prójimo. Ayúdame, Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás suspeche o juzgue según las apariencias, sino que juzgue lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle. Ayúdame, Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás creen en mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. Ayúdame, Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer todo el bien a mi prójimo y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio y el reposo verdadero, está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie rehusaré mi corazón, seré sincera incluso en aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús, y soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí. Señor mío, transformame en ti, porque tú lo puedes tomar. Capitán, Señor mío, transformame en ti, porque tú lo puedes tomar. Letanías al Sagrado Corazón de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros, todos. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, todos. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, todos. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, oye. Todo. Jesucristo, oye. Jesucristo, escúchanos, todo. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que sois un solo Dios y verdadero Dios. Todos, ten piedad de nosotros. Confiamos en ti después de cada inocación. Jesús, Rey de la misericordia, que has redimido el mundo, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, por quien todas las cosas fueron creadas, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos has santificado, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos revelasteis el misterio de la Santísima Trinidad, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos manifiestas en la creación de los espíritus celestiales, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos fortaleces de la nada, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que abrazas a todo el universo, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos das la vida eterna, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos proteges del castigo merecido, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos libras de la miseria del pecado, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos concedes la justificación en el Verbo Encarnado, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos concedes misericordia por tus santas llagas, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos disteis a la Virgen María como Madre de misericordia, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, por la cual nos has prevenido con tus gracias, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos ha manifestado revelando los misterios divinos, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, la que manifiesta instituyendo tu santa iglesia, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos abres los torrentes de tus gracias, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, por la que nos has obsequiado con los santos sacramentos del bautismo y la penitencia, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, por la que nos han obsequiado la Santísima Eucaristía y el sacerdocio, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos has llamado a nuestra santa fe, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que la manifiestas por la conversión de los pecadores, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que la manifiestas iluminando a los fieles, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que la revelas por la santificación de los justos, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que llevas a los santos a la cumbre de la santidad, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, la que brota de tus santas llagas, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, la que brota del santísimo corazón, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que eres el único consuelo de los corazones abrigidos, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que das esperanzas a las almas que se hallan en desesperación, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que acompañas a todos los hombres siempre y en todas partes, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos colmas con el torrente de tu gracia, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que eres el refugio de los moribundos, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que eres el consuelo de las almas del purgatorio, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que eres corona de todos los santos, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que eres el gozo celestial de los que se salvan, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que eres la fuente inagotable de los milagros, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que eres la salvación del mundo entero, confiamos en ti. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Las misericordias de Dios son más grandes que todas sus obras, todo. Por eso cantaré las misericordias de Dios para siempre. Repitamos. Las misericordias de Dios son más grandes que todas sus obras, todo. Por eso cantaré las misericordias de Dios para siempre. Oración de amor a la herida de la misericordia. Oh Jesús mío, consolida las fuerzas de mi alma, de manera que el enemigo no tome ventaja ni nada. Sin ti soy la debilidad personificada. Sin tu gracia, que soy, sino un abismo de miseria. La miseria es mi propiedad personal. Oh herida de la misericordia, corazón de Jesús, escóndeme en tu profundidad como una minúscula gota de tu propia sangre y no me dejes salir de ahí por la eternidad. Ciérrame en tus profundidades y enséñame tú mismo a amarte. Oh amor eterno, plasmo tú mi alma de manera que sea capaz de corresponder a tu amor. Oh amor vivo, hazme capaz de amarte eternamente ya que quiero corresponder a tu amor por toda la eternidad. Oh Cristo, una mirada tuya me es más preciosa que pillares de mundo, más que el cielo entero. Oh Señor, puedes hacer mi alma tal que sepa comprenderte como eres en toda tu plenitud. Sé y creo que tú puedes todo. Si te has dignado darte a mí con tanta generosidad, sé que puedes ser todavía más generoso. Introdúceme en una relación de familiaridad contigo. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límite, míranos con tu amor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que en nuestras ansiedades no desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santísima voluntad, la cual es igual que tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien contigo y el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. Jesús, yo deseo consagrarme a tu corazón amantísimo y acepto darte mi voluntad, recibiendo en cambio la tuya, para que así llegue a reinar mi Padre Celestial y que el Espíritu Santo me ilumine junto con mi Madre Santísima, para que te sea yo fiel en todos los instantes de mi vida y preserve hasta la muerte. Amén. Amadísimo Padre Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, de amor, de bondad, de misericordia, por intercesión de la Bienaventurada Virgen María y unidos a los coros celestiales que imploramos, que tengas misericordia de cada hombre, de toda la humanidad, de nuestra Iglesia Católica, de nuestros países, de nuestra comunidad y de nuestra familia, y por tu misericordia, ven, Dios de amor, y realiza con más fuerza la conversión de cada persona. Ven, Dios de amor, y haz sentir más tu fuerza, tu presencia amorosa en el mundo, en nuestra Iglesia Católica, en nuestros países, en nuestra comunidad, y en mi familia, y liberanos de todas las situaciones de pecado y de destrucción. Ven, Dios de amor, y mueve corazones de todos tus hijos, de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, para que te amen y te busquen de todo corazón. Ven, Dios de amor, y protege al ser humano y al mundo de todo mal físico y espiritual. Ven, Dios de amor, y protege al ser humano y al mundo de todas las ataduras, de sus pecados y de sus debilidades. Ven, Dios de amor, y bendice a todos los matrimonios y familias. Hazte presente en ellos y fortalécenos en el amor, en la verdad, en la justicia, en la unidad, en la armonía y en la paz. Ven, Dios de amor, y en nosotros, mueve nuestras voluntades, para que no nos cansemos de rogarte con amor, con confianza, con humildad y perseverancia, por la conversión de todos tus hijos, de la humanidad, de nuestra Iglesia Católica, de nuestros países, de nuestros sitios de oración, y de toda la red mundial cristiana. Amén. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros, bondadosa, mirada, y aumenta tu misericordia a nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desalentemos, ni nos desesperemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es amor y misericordia. Oh, incomprensible e infinita misericordia divina, ¿quién podrá adorarte como te mereces? Eres la dulce esperanza del pecado, míos estrellas, mar y tierra, en un solo himno, y cantad a coro con nuestra mejor voz, la misericordia divina, cuya comprensión no se nos alcanza. Amén. Jesús, en vos confío. Amén. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos terminado el Rosario a la Misericordia de Dios. Quiero darle gracias a quienes llegaron al final de este Rosario. El producto lo comentamos, muy largo, ¿cierto? Pero es más largo una idea a otra ciudad. ¿Es más largo una noche? ¿Es más largo un mar? ¿Es más largo el tiempo que perdemos pensando en cosas negativas? Por favor, entréguenle si pueden. Si en este les pareció muy largo, ya en el otro no lo van a pensarlo. Lo van a repetir cuantas veces lo deseen. Y ya saben, es más o menos una hora de oración. Y confíen en que Dios está siempre con todos nosotros y Él nos abandona. Y que su misericordia infinita va a estar donde tú crees que estén. Dale bien y dedica bien a mí. Si les gustó esta oración, denle un me gusta. Por favor, suscríbanse para que les estén llegando los nuevos Rosarios, Oraciones que estamos haciendo. Por amor a todos ustedes, por amor al Señor primeramente y por toda la fe y todo el cariño y por toda la bondad de nuestro corazón. Amén. Dios te lo bendiga. Gracias por confiar en tus oraciones, orando en casa conmigo. Gracias por ver el video.